hola amigos conocer para amar conocer para amar así voy a titular conocer para amar hola como estáis esta es una noche en la que como que tenéis calorcito en esta noche de agosto pues mira aquí con chaquetilla porque aquí hace calorcito si esta noche tengo un poco de frío tengo hambre mira estoy comiendo perdonar si hago un poco de ruido estoy comiendo aquí unas pipillas que es el snack que yo me hago así a estas horas de la noche muchos días antes de cenar cuando me pica la gusa caso que preguntéis antes que no preguntéis mira os muestro esto es lo que yo me hago la mayoría de las noches que no es más que pipas de girasol de calabaza algunas semillas los blanquitos son semillas de sésamo hay otras más negras que son como semilla de lindsay me las tuesto todas ahí le pongo unas gotitas de tabasco o de chile otras gotitas de aceite de sésamo le machaco rock salt machaco sal de morterito de piedra que tengo sal de gorda y todavía están calentitas y las como así con mi cuchara mi cucharita de japón de madera entonces caben muy pocas y esto me dura a mí como media hora así poquito a poco y me mantiene me mantiene pues como estoy ahora espabilado y con las ideas con las ideas flotando no digo como mariposas en mi cerebro sino como vampiros como el vampiro marginal media pululando acumulándose 100 ideas pues así paso yo 350 noches de las 356 65 que tiene un año bueno voy a coger intentar capturar una de estas ideas y transmitirnos la esta noche a vosotros y por eso le he puesto el título primero que era vamos a ver conocer para amar me gustaría cuando hago vídeos de estos a veces me imagino me gustaría tener alguno de vosotros un compañero aquí así puesto ahí alguien que me conoce que alguno de vosotros los que veis estos vídeos que me conoce ya un poco bastante o por lo menos lo suficiente la manera de que hago los vídeos como para decir mira santi espera ya has dicho lo que tenías que decir ahora no te repitas corta corta porque esto del vampiro y de revolotear también tiene que ver con una vez que has dicho lo que tenías que decir dar circuloquios y repetirse pero bueno de momento no me estoy repitiendo porque ni siquiera he empezado conocer para amar voy a llegar a eso pero comienzo con un comentario con lo cual está bien un comentario bajo uno de mis vídeos está bien porque así os hago ver que comen que leo muchos de los comentarios que me hacéis y me hacen reflexionar o sea existís para mí no os ignoro este comentario es acabo de sacar unos vídeos en un vídeo sobre el segundo vídeo de la serie de terror nueva que estoy haciendo el sobre el pueblo y alguien me ha comentado me gustaban más los vídeos del internado que es una serie ya de terror porque ya tengo 24 vídeos y este comentario me ha recordado me ha recordado un usuario que siguió toda esa serie de vídeos pero casi siempre que se acabó un vídeo nuevo me hacía un comentario muy parecido que más o menos era esta historia no es tan buena como la anterior la la historia anterior me gustó más la la historia anterior era mejor pero bueno pero no lo hacía para fastidiar estoy seguro que no lo hacía para joder lo hacía simplemente porque pensaba que la historia anterior era mejor que lo que pasaba que cuando una historia yo sacaba los vídeos pues no sé uno cada semana cada dos semanas uno cada mes entonces para el tiempo que este usuario veía la me escribía el comentario porque acababa de escuchar la historia nueva la historia anterior ya la había no sólo oído pero también digerido rumiado como una vaca sabes se la había se había empapado de ella se la había metido en cada poro de su cerebro entonces la había degustado mejor porque eso nos pasa con las experiencias de las de la vida con con los trabajos con las relaciones había conocido esa historia en una dimensión mayor dos semanas antes que es después de dos semanas que simplemente escuchando la nueva historia por aquí van los tiros a esto me quiero referir conocemos amamos aprendemos a amar lo que conocemos lo que no conocemos pues nos produce miedo desconfianza o nos intriga nos perturba que no necesariamente está mal porque eso abre puertas a nuevas cosas pero en principio lo que nos familiariza lo que nos conoce en lo que conocemos es lo que aprendemos a valorar y amar yo sé que la historia del pues si tengo tiempo y energía y ganas de desarrollar los vídeos sobre la serie del pueblo todo vamos aprendiendo se van a estar mejor que la serie del del internado se necesita paciencia me gustaría no sé si llegaría a responder a este usuario y decirle espérate a ver espérate a ver y ten paciencia porque con tiempo la historia del pueblo vas a la otra la otra caerá un poco en el olvido y ésta vas a valorar la mejor es un poco estamos en verano ahora así que te pongo un ejemplo pues de lo que estás viviendo ahora mismo la canción del verano cuando llega acá el principio de cada verano y escuchas una canción del verano no te parece gran cosa no te llama la atención pero después de que pasa alguien te dice a lo mejor esa es la canción del verano o simplemente después de que pasa julio y agosto y escuchas la canción por todas partes y terminas con ella y en el cerebro pues llega el próximo verano y escuchas la nueva canción del verano y lo primero que sientes es pues no es tan buena como la del verano pasado no es tan pegadiza no está claro no es tan pegadiza porque todavía no se te ha pegado para pegarse te y para que aprendes a valorarla necesitas ir con esa experiencia ese tiempo pues eso es lo que pasa le pasaba que él aquella persona que me comentaba no esta historia no es tan buena como la anterior porque le pasaba cada historia o creo yo que es lo que hay detrás del comentario de esta persona que me dice no es que me prefiero las otras historias claro de las otras historias escuchaste veinticuatro a lo mejor creo que hice veinticuatro y esta va por la segunda bueno a qué voy con todo esto este es cuando tú estás aquí amamos lo que conocemos si amamos lo que conocemos pues para aprender a amar hay que invertir en conocer el fascinante mundo del conocimiento si inviertes tu tiempo en ello si pones tiempo en conocer no te vas a aburrir no te vas a aburrir para empezar pero es más si pones tiempo en conocer inviertes tiempo en aprendizaje de áreas que pueden despertar tu curiosidad por ahí es por donde vas a empezar a despertar pasiones a conectar con temas y cosas que te van realmente a empezar a llenar un mundo dentro de ti ¿y por qué es importante? porque esas pasiones es lo que van a sacar lo mejor de ti si no tienes esas pasiones que empiezas a amar no vas a ser capaz de descubrir o de sacar de ti la capacidad de entrega de sacrificio de constancia de paciencia de renuncia de todo ese mundo que hace de ti un individuo grande un ser humano único si no inviertes en conocer si no persigues si no te das la paciencia y la perseverancia para adentrarte en los mundos del conocimiento te vas a quedar en un ser persiguiendo los fuegos artificiales con los que otros te deslumbren y te manipulen para sus propios intereses entonces vas a estar no vas a llegar a solo a través de las pasiones empiezas a identificar un núcleo y a crear un núcleo de ti mismo y a conocerte y decir este soy yo esto es lo que quiero esto es lo que me gusta pero eso requiere una cierta constancia y paciencia y perseverancia y un compromiso o el compromiso se va alimentando en la medida que tú vas descubriendo y se va haciendo más grande este es el momento en que tú me dices yo creo Santiago que ya has dicho lo que querías decir ahora acaba con una frase así y corta y cuelga bueno no yo creo yo creo que no hace falta ninguna frase así yo creo que corto que corte y que cuelgo eh siempre me quedo diciendo como no seguro que tenías que haber dicho más pero no invierte conoces amas lo que conoces así que si quieres amar si quieres amar tómate el tiempo para conocer algo a fondo y funciona en todos los tipos de todo puedo hablar de una persona y una relación puedo hablar de un trabajo una profesión puedo hablar de una inversión económica o algo puedo hablar de un lugar puedo hablar de un animal puedo hablar de muchas cosas pero conoce tómate tu tiempo para conocer algo alguien alguna causa algo a fondo y entonces aprenderás a amar y con amar bueno ya y se te abra otra dimensión otro mundo hasta la próxima mmm ves que no he hecho el guarro mucho aquí comiendo las pepitas y haciendo mucho ruido mucho ruido nada hasta otra gracias por por nada por estar ahí hasta otra vamos a ver y todo todo en la segunda